Enfrentamiento que también de alguna manera hubo con carabineros, repito, en este tramo, en este gran tramo entre las comunas de Coyipulli, Ercilla y la ciudad de Victoria. Evidentemente la policía de investigaciones, por orden del fiscal del Ministerio Público, hizo de alguna manera las pericias a este automóvil, se está a la espera de aquello, ¿no es cierto? Y también hay preocupación, lo hemos dicho desde el gobierno, respecto de lo que ocurre en la denominada zona del proyecto Mapuche, tenemos declaraciones de ello. La primera del jefe se indica que alrededor de las 19.40 horas, un grupo desconocido realizó disparos desde el sector Coyipulli, con la ruta 5 Sur, en la comuna de Ercilla, a vehículos que nacionaban por esa vía. Señalan las víctimas que fueron atacadas, que los sujetos efectúan disparos en contra del vehículo, constatando esta situación el personal policial que concurre a periciar el automóvil, verificándose que un impacto balístico del proyecto único ingresa por el paradisa del vehículo a la altura del conductor y atraviesa este furgón. Además de otros impactos, igualmente el proyectil único que dan en la puerta del comidoto, donde circulaba la mujer embarazada, y un tercer impacto de proyectil múltiple que causa daños en el sector donde circulaban las menores de edad. La primera, se trata de delincuentes desalmados, personas que solo se explica, no tienen alma, no tienen respeto por la vida de las otras personas, especialmente cuando se dispara en contra de familias y de niños. Cuando los voceros de la huelga de hambre, de alguna de las personas privadas de libertad, escalan el discurso, aumenta la violencia en la zona. Ninguna demanda justifica esta violencia. Y por lo mismo, nosotros vamos a seguir con la acción policial en la zona, vamos a seguir con las investigaciones criminales que llevan adelante la fiscalía y las policías, para seguir teniendo detenidos, para seguir dejando personas con medidas cautelares gravosas cuando correspondan, y para llegar a la condena cuando así lo determine la justicia. Sí, claro, es lo que ha ocurrido en las últimas horas, precisamente en las zonas denominadas de conflicto mapuche, entre Coyupuye, Ercilla y Victoria. Pero también hay otra tensión que mantiene la mirada de todo el país respecto de lo que ocurrirá con los camioneros que confirmaron este paro, de alguna manera, desde las cero horas del día jueves. En un principio, la Federación de Camiones del Sur había dicho que se iba a cortar la cadena.